El agradecimiento por participar en este agradecimiento a Canal 6 que permanentemente nos acompañan en cada una de las actividades y en esta muerta de mostrar a los causeteros fundamentalmente hoy en la capital de la provincia un poco mostrando las actividades que tenemos por hoy Bueno, empezamos hoy día con lo que es la presentación en este acuerdo de complementación que nosotros tenemos en este acuerdo de complementación que nosotros tenemos con la Municipal de Labardón para la presentación del coro de niños de la Municipal de Labardón en el local de la terminal Vamos a seguir este día viernes, ¿cierto? con los actos centrales del 9 de julio en el barrio 9 de julio, en la localidad Rincón Y bueno, y tenemos también el 8, 9 y 10 la primera feria del libro del departamento de Causete con las editoriales más importantes del país y con el agregado de lo que serían los autores y compositores causeteros que también van a participar en el local de la terminal ¿Dónde se va a realizar eso y en qué horario? En el local de la terminal desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas ¿Cuáles son las personas que pueden participar? De la feria del libro y son la gente que ya haya escrito en las editoriales o que esté en lo que es la sociedad argentina de escritores ¿Cierto? Que de Causete tenemos varios, ¿cierto? Que han escrito... Eso también sería 8, 9 y 10 Después de ahí también nosotros vamos a tener... Va a haber ajedrez en las tardes en el local de la terminal Hay algo que es muy tradicional de los sanjuaneros que va a haber un campeonato de truco El sábado Y fundamentalmente nosotros también la fecha de motocross y de enduro que se viene para el departamento de Causete la tercera fecha de motocross y la quinta fecha de enduro El 30, el lanzamiento de lo que sería la primera feria artesanal del departamento de Causete Y después tenemos nosotros las actividades ¿Cierto? Lo que es la tarde de los niños que vamos en las distintas zonas Durante la época de vacaciones nosotros con espectáculo para los chicos en distintas zonas del departamento Y el 16, nosotros tenemos el 16 y tenemos el primer Causete Rock del departamento de Causete que lo vamos a hacer en el local de la terminal Creo que es este... Y el 17 lo que es el 30 es el desafío a las dunas Así que para los... Para aquellos que tengan 4 kilómetros 8 kilómetros y 15 kilómetros Así que este... Creo que hay un sinnúmero de actividades que hacen al turismo y que hacen a la cultura Con lo cual nosotros creo que vamos a empezar a mostrar el departamento de Causete en el contexto provincial Y en esto que ha hecho la provincia ¿Cierto? Que así como la provincia como el gobernador muestra a San Juan ¿Cierto? Con lo que es la Copa América Y aprovechando ¿Cierto? Que San Juan tiene la posibilidad ¿Cierto? Que se está jugando la Copa América en la provincia de San Juan Bueno Nosotros también adherimos a esa iniciativa Para lo cual también hemos generado un montón de eventos y lugares y actividades que nos van a permitir también mostrar al departamento de Causete Seguro que sí Seguro que sí José Luis son muchos de los proyectos que se vienen para el departamento así que felicitaciones y seguro que también vamos a estar con nuestras cámaras No, gracias a ustedes Bueno y fundamentalmente reiterar la invitación a todos los artesanos del departamento de Causete que se registren ¿Cierto? En lo que en lo que es la oficina de turismo que está en la terminal de Causete y si no en la oficina de la secretaria que está en el Museo Histórico Municipal y la convocatoria también y la convocatoria también a todos los creativos que tengamos en el departamento de Causete al concurso de logos de la Secretaría de Turismo y Cultura Muchas gracias No, gracias a ustedes